Para poder armar esta canción Necesitaba una razón para la inspiración Alguien en quien pensar algún recuerdo Cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y vives en mis sueños y el aire que respiro está lleno de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón La dueña del amor y de mi corazón Que aunque el mundo se apague y la vida termine Te llevaré en mi pecho, mi nombre es mi tatuaje La marca del amor Si dormido te sueño y despierto te pienso Será porque te quiero Ay mi vida Para poder armar esta canción Necesitaba una razón para la inspiración Alguien en quien pensar algún recuerdo Cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y vives en mis sueños y el aire que respiro está lleno de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón La dueña del amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague y la vida termine Te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y vives en mis sueños y el aire que respiro Está lleno de ti y solo pienso en ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón La dueña del amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague y la vida termine Te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje La marca del amor La marca del amor La marca del amor